Uno de los momentos de mayores consultas que tiene este Show Animal cuando Aldo Sechi llega a responder problemas de conducta canina. Veamos lo que preparo para hoy. Hola amigos, una vez más aquí a través de Show Animal, como no podía decir de otra manera, mi nombre es Aldo Sechi. Aquí solucionándole el problema de la gente que nos escribe a través de Facebook, a través de nuestra fanpage de Show Animal, haciendo las preguntas que le inquietan en la conducta de sus perros. Si tienen alguna pregunta de esto, ya saben, entren al Facebook, si tienen Facebook. Bueno, en este caso la tenemos a Wanda, que tiene una chihuahua de 3 años. Y Wanda tiene un caso especial, que ella está ahora embarazada y su perrita está muy celosa y ha empezado a orinar y a defecar en todas las partes de la casa. Y obviamente ella, con un bebé en camino, tiene mucho miedo de cuando su bebé nazca, qué puede pasar con esta perrita tan celosa. Es así, Wanda, que te voy a contar. Bien, tu perrita lo que tiene está insubordinada, está jerarquizada ya sobre ustedes, y por ende ella está defecando y orinando la casa, porque es la forma en que el lobo marca el territorio y le está diciendo a ustedes que la casa es de ella y no de ustedes. En una franca competencia de algo que no puede pasar. Como lo dice su conducta, la está pasando mal y por ende, Wanda, yo te recomiendo que busques un educador certificado que te ayude a poner orden. Yo te voy a tirar unos tips, pero necesitas ayuda profesional para que cuando venga la bebé no tengas ningún problema. Lo que vas a hacer es trabajar lo que le llamamos el ABCD de la solución del problema del cóndulo. A es que le ignores. Cuando llegas a casa, le ignoras. Y solamente tratas con ella cuando tú quieres, y cuando tú no quieres, no tratas con ella. De esta forma vas a tomar el papel del líder y de esa forma ya te vas a empezar a subordinar. El segundo paso es, la vas a hambre un poquito, le vas a dar el comer de la mano. Si no quieres comer, te vas a poner en firme y la vas a hambre un poco. Uno o dos días que pase hambre, va a entender que la comida se la da a vos, que soy la líder, y no que se la da el plato. Punto tres, que es la parte más complicada, vas a tener que poner límite para empezar a decirle no de lo que está mal. Y para eso necesitas un ayudante, porque no se trata de castigar, no se trata de pegarle, pero tampoco se trata de dejarle que haga lo que quiera. Como sabemos de allí, tienes que aprender a decir no. Para aprender a decir no, tienes que aprender a decir sí. Y para aprender a decir sí, tienes que entablar canales de comunicación con tu perro, que seguramente hoy no la tienen. Y la fase cuatro es una creación de hábitos. Es todos los días practicar una rutina predeterminada donde tu perra se sienta integrada contigo y ella aprende las normas de autocontrol. Eso va a hacer que cuando llegue tu hijo al mundo, tu perra ya esté equilibrada y armonizada por la familia. Y seguramente va a ser una herramienta de educación para tu hijo increíble, porque ella lo va a cuidar, ella lo va a proteger y va a ser compañero de juego de tu hijo. Una cosita que acá también viene muy importante, ¿qué hacer cuando yo tenemos un hijo y lo traemos a casa? Recuerden, lo importante que le estamos enseñando a esta televidente que nos pregunta es equilibrar al perro y armonizarnos con ella. Pero cuando llegamos, tenemos el perro equilibrado, lo que vamos a hacer es no separar al perro, no usar al niño para romper la rutina de vida que teníamos con nuestro perro. Cuando viene mi hijo, el perro pasa a ser el perro y pasa a vivir al patio. Eso no lo hagan, no lo hagan eso, no lo traicionen al perro de esa forma. El perro es el miembro de la familia, miembro no humano de la familia. Y cuando llegan del hospital con el bebé, lo que van a hacer es presentárselo, dejarlo que el perro lo explore, que lo olfatee, que lo vea y no lo usen como un elemento tabú. Que cuando está el bebé, el perro tiene que salir corriendo, hay que sacarlo y desplazarlo. No lo hagan, intégrenlo. Mi nombre es Aldo Sechi, aquí una vez más, a través de la oportunidad que nos da Show Animal, para que ustedes se lleven mejores con sus perros. Recuerden, sean respetuosos con sus perros. Bye, bye. El tiempo de abrir el consultorio veterinario, como siempre, atendido por nuestros amigos de la veterinaria Ocampo. Buen día, familia. Un gusto estar nuevamente con ustedes y con el doctor Omar Robotti, acá enseñándonos cómo educar a nuestros cachorros. Hola, Omar. Buen día. Hola, buenos días, audiencia. Buenos días, Rubén. Un gusto de nuevo estar acá. Y bueno, con guía, de nuevo, nuestra actriz. Nuestra reina. Bueno, Omarcito, va la pregunta que es la que normalmente veo en el consultorio, que la gente se entere. El cachorro muerde todo, muerde todo, come todo. ¿Cómo hago para solucionar el tema de la mordida? Por favor, explícanos un poco para que la gente vea qué tenemos que hacer. Bien. Bueno, en este momento está mordiendo. Guida. No. Bien. Muy bien. No. Bien. Bueno, en primer lugar, es importante que la gente no... Primero, que el perro, todo animal, tiene un instinto de cacería. Entonces, todo lo que se mueve, se caza. Entonces, si uno mueve las manos, o juega con sus manos, o con sus pies, le está enseñando al cachorro, en primer lugar, a atacarlo, a morderlo, a cazar eso que se mueve, que es la mano. O el pie, o lo que fuere. Entonces, dijimos en programas anteriores que lo más importante es enseñarle los mecánismos de control de la emoción del cachorro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo haría su mamá? ¿Cómo haría otro perro de la jauría? Sería atacándolo, ladrándole y, en el peor de los casos, presionando su labio superior, el labio de arriba, haciendo de que como que se muerda sola la cachorrita. Eso simularía los dientes de la madre y acompañarlo de un no, para que ella vaya entendiendo. ¿No es cierto? En el caso de que ella me muerda... ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Bien! Bien. Esta maniobra tiene que ser en el momento que está haciendo la mordida. Y si yo le digo que no y no lo suelta, sigue mordiendo. Obviamente, la maniobra siguiente es el control de mordida, que básicamente sería llevando los labios de ella hacia su boquita y haciendo de que se muerda. ¿No es cierto? Sin provocarle daño. Y por eso es una maniobra rápida, como si fuese otro perro que lo está mordiendo. Y cuando ella suelte, la vamos a premiar. ¿No es cierto? Con él muy bien, la vamos a acariciar, para que ella vaya entendiendo. Que la mordida está mal y que soltar está bien. Ese es el aprendizaje que yo le tengo que enseñar a un cachorro. Ese es el control de mordida. O sea, son todas maniobras que hace el adulto para enseñarle al cachorro a qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Y principalmente, cómo relacionarse con los otros miembros de su grupo. Y vamos a hablar en el próximo programa de algo sumamente importante, que es la socialización del cachorro. Gracias, familia, no olvidarse. Eduquen bien a su mascota. Mascota feliz, dueños felices. Nos vemos en un próximo programa. Va llegando el final del día domingo. Muchas gracias a todos por la compañía y la propuesta de reencontrarnos el próximo fin de Oscar. Nos vamos. Nos estamos yendo, Alejandro, de este lugar maravilloso. La verdad que hemos sido muy bien recibidos acá. Porque, bueno, ya tomamos algunos matecitos que le estábamos contando a usted, invitándolos a que se lleguen. Y bueno, antes de irnos, Alejandro, le quiero mandar un gran saludo a la familia Cosiarazú. A la familia Trocero. Un gran abrazo para ellos, un gran saludo. Y será hasta la semana que viene, Alejandro. Chao, amigos. Hasta la semana que viene. Y sigan con Show Animal. Y muchísimas gracias por todo. El día sábado, la hora es 30, domingos, 11 horas. Aquí en Tele8, como hace ya más de tres años, haremos juntos un nuevo Show Animal. Gracias. Gracias.